De inmediato formulamos la primera pregunta de este primer debate a la que invitamos a ustedes, a los televidentes, a los tuiteros a que respondan a través de las cuentas de Twitter que aparecen en este momento en la parte inferior de sus pantallas. ¿Qué opina de las acusaciones de traición a la patria que hace el chavismo contra Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar? Los trabajadores de Polar, la mayor compañía de alimentos de Venezuela, mostraron con aplauso su respaldo al presidente de la empresa, Lorenzo Mendoza, quien se ha convertido en las últimas semanas en un nuevo blanco de ataques del chavismo. Durante la hora del almuerzo, Mendoza se acercó al área del comedor de una de las sedes de la compañía, donde al grito de si se puede, sus empleados lo ovacionaron. El empresario, uno de los pocos que ha logrado sobrevivir a la intención del régimen chavista de apoderarse de la economía de Venezuela, está en la mira del gobierno de Nicolás Maduro. El gobierno de Nicolás Maduro pidió procesar al presidente de Empresas Polar en Venezuela, Lorenzo Mendoza, por supuesta traición a la patria. Mira lo que dijo el pelucón mayor, vendiéndole el país al FMI, el pelucón mayor que se cree que tiene un poder que no tiene, eso es delito lo que él hizo y está haciendo, hablar en nombre de la patria, es un delito grave que está contemplado en el ordenamiento jurídico y debe ser procesado, tiene que ser procesado. La decisión del mandatario venezolano se conoció luego de que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, revelara la agravación ilegal de una conversación telefónica en la que el empresario habla con el economista venezolano Ricardo Hausmann sobre la necesidad de reconfigurar la economía de Venezuela y la posibilidad de solicitar apoyo al FMI. He estado en conversaciones con el FMI, el vicepresidente para el Ministerio Occidental es un amigo mío de hace veintipico de años, yo conozco todavía y tenemos muy buena relación, él anda muy preocupado por el tema de Venezuela porque cree que en algún momento les va a tocar meterse. Para el chavismo, Mendoza violó la constitución de la nación bolivariana al querer usurpar al presidente Maduro, quien es el único que puede firmar contratos con el organismo financiero. Sumado a esto, el oficialismo desde siempre ha culpado al empresario de la escasez de productos como parte de la supuesta guerra económica que vive el país. El presidente de Empresas Polar aceptó la conversación, sin embargo rechazó las acusaciones, asegurando de que se trata de una estrategia de campaña que busca identificarlo como el autor de la crisis. Mendoza dijo además que no abandonará el país y que su compañía es parte de la solución de los problemas que enfrentan los venezolanos. He sido objeto de un ataque, violando mi derecho a la privacidad de forma ilegal, donde además en esa conversación no hay ningún delito, donde como saben los venezolanos lo que hemos hecho siempre es trabajar, el único delito que tenemos es trabajar. Ahora la denuncia del oficialismo contra el empresario será estudiada por la Fiscalía de la Nación, quien tendrá que decidir si hay o no suficientes argumentos para imputarlo, enjuiciarlo e incluso privarlo de su libertad. Iniciamos el debate esta noche, quiero saludar a Omar El Chumari, él es presidente de Fede Cámaras en el estado portuguesa Venezuela y en Maracaibo también nos acompaña Ángel Machado, abogado concejal de Maracaibo, coordinador político de Voluntad Popular en el estado Zulia. Muchas gracias a los dos por acompañarnos, bienvenidos al programa. En primera instancia preguntarles abiertamente a los dos, un hombre como Mendoza que da trabajo, que tiene en las empresas Polar una gran fuente de trabajo para muchos de venezolanos, para muchos venezolanos, ¿hasta dónde puede estar traicionando la patria? Es donde la gente fuera de Venezuela se pregunta y no cabe o no, por lo menos en el caso particular mío, pues yo no consigo una traición a la patria de una persona que lo que hace es patria y es darle trabajo a la gente. Adelante Omar, bienvenido. Bueno, muchas gracias don Jesús, un gran placer para mí, buenas noches a todos. Bueno, en realidad es inverosímil que en Venezuela se intente criminalizar y estigmatizar, pues, un empresario que tiene una gran trayectoria en una empresa familiar con más de 70 años en el mercado, haciendo historia y con una marca reconocida, lejos de cualquier cosa. Evidentemente los ataques a la libertad de expresión, pues, debilitan la democracia y de esa manera, pues, nosotros rechazamos esas acusaciones porque simplemente se le está dando una interpretación a una llamada telefónica en donde lo único que existió, pues, una sugerencia y una opinión de idea, pues, dándole una solución a la crisis que está enmarcada en Venezuela. Claro. Permítame, Omar, porque creo que tengo contacto con Juan Carlos Alemán, diputado por el PSV. Diputado, ¿me escucha? Una buena noche. Sí, buena noche. Gracias, gracias por atendernos y la pregunta es abierta, como se la estoy planteando a los demás invitados esta noche en el programa. ¿Hasta dónde es traición a la patria lo que está haciendo Lorenzo Mendoza en Venezuela? Explíquenos, por favor. Bueno, buenas noches a todos los colombianos, a todos los usuarios y usuarias que nos acompañan a través de esta vía. Mira, yo lo primero que quiero ratificar es la denuncia que hemos formulado nosotros ante la instancia correspondiente, en la cual hemos denunciado, valga la redundancia, a dos personas venezolanos, los cuales han manifestado abiertamente la intención de entregar nuestra soberanía, nuestra independencia al Fondo Monetario Internacional. No es posible que el señor Lorenzo Mendoza, quien representa a las empresas Polar, a quien es público, notorio y comunicacional, porque lo hemos demostrado ante la instancia correspondiente, todo el dinero que se le ha entregado para que haga el trabajo que le corresponde, que es producir, bueno, el señor ha estado una conspiración permanente, ocultando la producción, ha estado una conspiración permanente, haciéndole pasar penurias al pueblo venezolano, y no entiendo cómo hay sectores de la sociedad venezolana, si pudiera llamárselo a ellos venezolano, que defienden a este señor conspirador, que abiertamente pretende, aplicando paquetes neoliberales, como lo que se acostumbra aplicar el Fondo Monetario Internacional, pretenden tomar el poder acá en Venezuela para entregarse al Fondo Monetario Internacional. Nosotros decidimos en Venezuela, desde la Revolución Bolivariana, no subordinarnos más nunca ni a las decisiones del Fondo Monetario Internacional, ni del Banco Mundial, ni de ninguna transnacional, ni de ninguna organización multilateral, que pretenda obligar al pueblo venezolano a pasar necesidad. Diputado, yo le entiendo la posición de acuerdo a su ideología con respecto al Fondo Monetario Internacional y lo que usted nos está explicando en este instante, pero yo quiero centrarme en el caso de Lorenzo Mendoza. La información que nosotros tenemos por fuera de Venezuela es de un hombre que lleva más de 20 años haciendo patria, es decir, tiene una empresa que le da mucho trabajo a los venezolanos, que tiene un portafolio muy grande de la compañía, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y que muchos venezolanos tienen de dónde recibir un salario gracias a que trabajan en las empresas polar. Y es un hombre que ha estado metido en Venezuela, concentrado en Venezuela, y que no ha abandonado precisamente sus empresas, que sigue haciendo patria. Yo le digo con todo respeto, eso es lo que nosotros conocemos desde fuera. Yo entiendo lo del Fondo Monetario Internacional que usted me está diciendo, y las políticas de acuerdo a la ideología que tal vez usted o en su partido político tienen, pero ¿no le parece a usted que Lorenzo Mendoza lo que está haciendo es patria, generando trabajo y ayudando a muchos venezolanos? No, no puede estar haciendo patria cuando Lorenzo Mendoza, en la empresa que él representa, se le ha otorgado la divisa necesaria para que produzca los alimentos para el pueblo venezolano, se le ha entregado el recurso necesario para cubrir todas las necesidades alimentarias de nuestro pueblo, y el señor Lorenzo Mendoza se ha dedicado exclusivamente a producir los productos que le son beneficiarios o que le generan a la polar grandes beneficios y no los productos para los cuales se le ha entregado la divisa. Eso no es hacer patria, eso es pensar en el bolsillo como piensan los capitalistas, eso es pensar en su bolsillo y es pensar en enriquecerse cada día más. Nosotros los venezolanos estamos aquí en Venezuela, la inmensa mayoría está muy clara. Yo no sé qué imagen proyectan ustedes en el exterior, porque bueno, sé muy bien la tradición de NT24, por supuesto, de Radio Caracol, de todas esas transnacionales que se prestan a la conspiración en contra de nuestro país, y por eso se los digo tal cual como lo pensamos la mayoría de los venezolanos. Nosotros no podemos permitir que al señor Lorenzo Mendoza, que se le ha entregado la divisa correspondiente para producir, para lo cual es la naturaleza de la organización a la que él fundó. Entonces tome la divisa para sumarse a una conspiración y tratar de derrocar el gobierno legítimamente constituido. Muy bien, le quiero preguntar a Ángel Machado, abogado, concejal de Maracaibo, coordinador político de Voluntad Popular en el Estado de Zulia. Bienvenido, Ángel, una buena noche. Escuchamos a Juan Carlos Alemán, teníamos a Omar El Chumar en la primera parte del programa. Para usted, ¿es traición a la patria lo que está haciendo Lorenzo Mendoza? Bueno, muy buena noche y gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los hermanos colombianos. Mira, el caso Mendoza, el caso Lorenzo Mendoza, lo podemos ver desde dos puntos de vista, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista político. Desde el punto de vista legal, evidentemente, sí hay un delito. El delito que comete el gobierno nacional de Nicolás Maduro en grabar ilegalmente una llamada común y corriente de un venezolano a otro donde están ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, donde están conversando sobre la crisis que está viviendo hoy Venezuela, que ese es el tema que hoy conversamos todos los venezolanos a diario, en la calle, en los trabajos, en las oficinas, en las universidades. La crisis económica profunda que está viviendo el venezolano. Ese es desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista político, evidentemente, hay todo lo que es un teatro, todo lo que es un show montado por todo lo que es el tema oficialista, todo lo que es el avancado oficialista dentro de la Asamblea Nacional, para que la gente, de una u otra manera, aleje su atención, aleje su mirada de la crisis que está viviendo actualmente Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro está buscando un culpable de la guerra económica y hoy se centra en Lorenzo Mendoza, cuando el verdadero culpable de la crisis profunda que está viviendo Venezuela, tanto desde el punto de vista político, social, económico, es el mismo régimen venezolano. Mira, yo escuché con atención lo que decía el diputado de la Asamblea Nacional y de verdad que no me puede producir otra cosa, sino que risa. ¿Por qué? Porque ellos hablan de una soberanía alimentaria. Les recuerdo que cuando el presidente Chávez estaba vivo, se extropearon lo que es agroigreña, lo que es lácteos los andes, de lo que es aceite de diana, y hoy podemos revisar cuál es la soberanía alimentaria que tiene Venezuela, por lo menos agroigreña, que producía y generaba ayuda a todos los pequeños, medianos y grandes productores del campo venezolano, hoy tiene una productividad mermada en un 85%. Aceite de diana y lácteos los andes, que generaban empleo directo, generaban alimentos de primera necesidad para los venezolanos, tiene una productividad mermada en un 75%. Esta es la soberanía alimentaria de lo que habla el gobierno nacional. Esta es la soberanía alimentaria de la que habla la revolución de Nicolás Maduro. Esta es la comparación que tenemos que hacer entre las empresas que ha expropiado el régimen de Nicolás Maduro y lo que es empresa solar. Una empresa fuerte, robusta, que tiene 20 años produciendo, y que tiene 20 años produciendo alimentos para todos los platos de los venezolanos. Eso es lo que tenemos que hacer, la comparativa entre lo que es un modelo fracasado y lo que es un modelo de desarrollo, amplitud y de empleo. Omar, regreso con usted a Portuguesa, en Venezuela. Para usted, Omar, ¿es Lorenzo Mendoza el responsable, el culpable de la escasez y el desabastecimiento que existe en este momento en la nación? Esquigmatizar a un empresario en este momento no es más que un pretexto para desviar el foco de la crisis económica que estamos viviendo, don Jesús. Es importante destacar que si el gobierno quiere salir de la crisis, el Ejecutivo Nacional tiene que abocarse a darle soluciones inmediatas. Y quiero dejar claro, a través de un prestigioso programa, que nosotros los empresarios representamos la solución, no representamos el problema. Empresas Polar, se ha evaluado que el 90% de su gestión ha sido positiva en incorporación de trabajo, en responsabilidad social empresarial, en gestión de abastecimiento, en productos de alta calidad. Y eso simplemente lo dicen las encuestas. Eso nosotros no lo podemos llevar a un plano político para que sea un discurso político de que simplemente es un capricho de señalar a una empresa o a un empresario como miembro de una guerra económica que se está entablando en contra del país. Cuando bien sabemos que simplemente para llegar al FMI tú necesitas de una institucionalidad, tú necesitas de la representación de un Estado. Eso no lo puede hacer un empresario. Eso no lo puede hacer un empresario ni una estructura empresarial. Eso es de Estado a Estado. Entonces simplemente ese discurso hay que desviarlo y tenemos que centrarnos en el foco del problema. Y el foco del problema es la crisis. Y nosotros, empresarios, estamos buscándole una solución a la crisis. Y nuestra única solución es seguir trabajando y apostando por Venezuela, por los venezolanos, con productos hechos en Venezuela, con nuestros trabajadores.